Vinimos a hablar con el presidente y él nos dio mucha esperanza y va a hacer lo que él pueda, se comprometió, y tenemos mucha esperanza en él. ¿Manejaba alguna información en relación a tu papá o nada normal? Nada, nada todavía aún. ¿Él se está enterando ahora del funcionamiento de la FTC, el caso de usted, el caso de Delio también? Sí, él ahora se está enterando porque viste que él asumió recién y ahora vino también a hablar con los jefes a ver qué hay también. ¿Pero hay promesas entonces? Sí, hay promesas desde que el primer momento el que nos vino a visitar era que nos dijo que lo primero que iba a hacer era venir acá en el norte a ver cómo están trabajando la gente de la FTC. ¿Ustedes no tienen más comunicación con el Grupo Armado? ¿Es decir no se comunicó más con ustedes? Hasta ahora nada, nada. ¿Hace cuánto por menos? ¿Más de un año? Este es el 12 de octubre, ya va a ser ya dos años. Y lo que queremos es pedir, bueno, yo lo que le pido a esa gente que nos dé noticias de mi papá. Eso es lo que queremos saber, ¿sí? ¿Dónde está? Eso es lo principal que queremos saber, noticias. Porque hay muchos rumores, pues, muchos rumores, así se dice que él ya está muerto, otro dice que está vivo todavía. Pero tenemos la fe y la esperanza que él está vivo.